Fin de semana con atractivas ferias barriales. Este domingo 5 se realizará la Feria Tarde con Amigos, que contará con la presencia de 70 artesanos y emprendedores que estarán exponiendo sus productos en la plazoleta ubicada en las intersecciones de Avenida Néstor Kirchner y Ramón Acosta. Asumieron nuevos funcionarios del Ministerio de la Comunidad. Este jueves 2, en horas de la tarde, en el Salón de Actos de la Dirección Provincial de Vialidad, asumieron nuevos funcionarios del Ministerio de la Comunidad. Murales contra la Violencia de Género. Quedó inaugurado en el barrio Guadalupe la iniciativa de la Fundación Formosa Crece, que además contó con la colaboración de los estudiantes y profesores de la Epes 27. Acampe, en la DGR, reclama liberación de mercaderías para comedores retenidas en mansilla. Piden que el organismo provincial autorice el ingreso del camión con alimentos que envió el Ministerio de Desarrollo Social para comedores. 23 Noticias. El noticiero más viral de la región. Canal 23 Formosa.com.ar